Los presupuestos municipales para 2022 ya se han aprobado de forma inicial, aunque el equipo de gobierno lo ha hecho en solitario. La alcaldesa ha defendido unos presupuestos que crecen en un 3,4% y que, según Ángeles Muñoz, son los que necesita la ciudad para consolidar la recuperación en esta época de pandemia. Por su parte, la oposición ha criticado el endeudamiento que suponen, poniendo en duda, además, que se ejecuten las inversiones previstas. Unos presupuestos absolutamente serios, rigurosos, unos presupuestos que apuestan, como no podía ser de otra manera, porque lo hicimos desde el principio de esta legislatura, por el ámbito social, que mantiene la mayor inversión social que nunca haya tenido esta ciudad, unos presupuestos inversores, unos presupuestos acordes con las necesidades y, sobre todo, necesarios para la recuperación. Muy buenas, sí. Ya está en marcha el dispositivo especial de Navidad que la Delegación de Seguridad Ciudadana ha diseñado junto con Policía Local y Nacional. Comentó el pasado 25 de noviembre, coincidiendo con la inauguración del alumbrado y concluirá el 9 de enero. Una media de 100 agentes locales diarios realizarán funciones de control y vigilancia de paisano y de uniforme, reforzados por otros 164 servicios. Por su parte, Policía Nacional redistribuirá más de 200 funcionarios. Las fechas que nos encontramos, como ustedes se pueden imaginar, son fechas de alta concentración de eventos y alta concentración de personas. Y todo eso conlleva, principalmente, problemas primero de seguridad, de orden público, de convivencia. Y además, y eso es importante también destacarlo, porque no debemos de bajar la guardia, pues continuar con esas medidas sanitarias. Vamos a contar con unas medias de servicio diario de 100 agentes que van a ser reforzados, reforzados, y digo reforzando porque se distribuirán en base a las necesidades que cada evento necesite, con un total de 164 agentes más. Este año el servicio de Policía Local aumentará en 100 horas más que las realizadas en el año anterior. En total son 209 funcionarios, los que digamos vamos a redistribuir en misiones para dar respuesta a este plan de comercio seguro. En esta jornada de martes se ha celebrado en toda España el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, y en Marbella, la Asociación Nudo Amanecer ha instalado mesas informativas. El reto es sensibilizar a la población sobre esta enfermedad conocida como la de las mil casas. Sensibilizar a todo el pueblo y a todas las personas para que sepan que estamos ahí y que siempre vamos a necesitar, o sea, de mucha ayuda siempre va a ser poca. Necesitamos y que la gente se identifique y vea lo que realmente las necesidades que tenemos. Este lunes Marbella recibía la esperada visita de Papá Noel. Las calles del casco antiguo de Marbella y San Pedro Alcántara se llenaron de niños que no quisieron perderse ese pasacalles para darle la bienvenida. Ambiente navideño, música y sorpresas que se trasladan ahora a las casas de Papá Noel en el Paseo de la Alameda de Marbella y en la Plaza de la Iglesia de San Pedro Alcántara. Súper bien, al fin podemos salir de casa. He reunido a todos los duendes y vamos a ir de casa en casa llegando cada regalo que el niño desee o la niña desee con todo el amor y alegría que nos merecemos para estas fechas. Mañana de pleno en el Ayuntamiento de Marbella con la sesión correspondiente a la aprobación inicial de los presupuestos para 2022. Unas cuentas que crecen por encima del 3% y que sea y que han salido adelante únicamente con los votos del PP. Con un minuto de silencio recuerda al desaparecido Manolo Santana. Ha comenzado el pleno extraordinario en el que el equipo de gobierno ha aprobado de forma inicial y en solitario con la negativa de PSOE y OSP y la abstención de Ciudadanos el presupuesto municipal para 2022 que se incrementa en un 3,4% hasta llegar a los 323,1 millones de euros. La alcaldesa ha defendido que son unos presupuestos serios, rigurosos, con la mayor apuesta social nunca realizada y además muy inversores y ha lamentado que la oposición no haya tenido altura de miras para respaldar un documento que según ha asegurado Ángeles Muñoz es el que necesita Marbella. Y tiene mucho más en cuenta en este caso según se ha notado por parte de las intervenciones la preocupación que a ustedes les lleva el que estos presupuestos sean los mejores presupuestos que se pueden presentar y que por lo tanto no quieran apoyar unos presupuestos que por otro lado saldrán adelante y espero además que puedan hacerlo con la aportación de todos ustedes. La oposición ha coincidido en criticar el endeudamiento privado del ayuntamiento y el alargamiento de la carencia en el pago de la deuda pública asegurando que dificultará la situación económica en dos años. Ha lamentado la baja ejecución de la partida de inversiones en ejercicios anteriores poniendo en duda que los 55 millones previstos para 2022 se gasten. No podemos apoyarlos porque son falsos, porque no son solidarios, porque no se ajustan a la realidad y porque además van a dejar, como han dicho antes los compañeros, una traba importante para el futuro de esta ciudad, de este ayuntamiento de los marbelleos y los sanpedreños a partir del año 2023. No cumple el instituto, no cumple la escuela de música, no cumple el pabellón, no cumple nada y al final lo que acabamos haciendo para San Pedro, llevarse el dinero, los votos y hacer proyectos de medio pelo que no solucionan los problemas de mi pueblo y lo que queremos nosotros es solucionar los problemas de los sanpedreños. Lo que le pedimos es mayor diligencia, planificación y eficacia para que hagan de Marbella el verdadero municipio de excelencia que todos merecemos. Fíjense, desde Ciudadanos nos conformaríamos con que al menos ejecutasen el 50% de las inversiones, ya que en estos tres años de mandato solamente han alcanzado un 25% de ejecución. La alcaldesa ha dejado claro que el endeudamiento del ayuntamiento es solo del 4,58%, asegurando que la capacidad es mucho mayor y se ha optado por la prudencia. Además, ha recordado que la pandemia ha limitado la posibilidad para ejecutar las inversiones en los últimos ejercicios, pero se ha comprometido a cumplir al 100% esta partida en 2022. Estos presupuestos serán un referente de infraestructuras, tanto viarias, deportivas, sanitarias, culturales y medioambientales. Será una apuesta de legislatura que culminará en el 2023. Y me comprometo absolutamente que todas y cada una de esas inversiones que están planificadas y que están contempladas en los presupuestos se ejecutarán. Ahora se abre un periodo de exposición pública en el que la oposición ya ha adelantado que presentará alegaciones a un presupuesto que entrará en vigor a principios del próximo año. Unos presupuestos cuya elaboración ha estado marcada por la reforma del impuesto de plusvalía, que ha obligado a reajustar las cuentas y a esperar a que la reforma fuera efectiva. En la elaboración de estos presupuestos ha sido determinante la nueva regulación de la plusvalía y es por ello que el Pleno también ha aprobado hoy la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para adaptarse al Real Decreto que el Gobierno Central sacó adelante en noviembre para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. El equipo de Gobierno ha aprobado el punto en solitario, con la abstención del PSOE y Ciudadanos y la negativa de OSP, pero insistiendo en que se avanza para hacer más justo este impuesto. Establece un nuevo sistema de cálculo que va a garantizar que solo se va a pagar plusvalía municipal si se obtiene una ganancia y no como sucedía antes, que se pagaba incluso en aquellos casos en los que la venta fuese a pérdida. Se unifican los tipos, se establece un único tipo del 29% sobre la ganancia y solo sobre el valor del suelo. Respecto a las plusvalías por herencia, que son sin duda la parte más dudosa del impuesto, la más polémica, la que puede generar alguna situación injusta, hemos decidido mantener un régimen de bonificaciones que permita garantizar que en realidad aquí en Marbella no se producen esas situaciones injustas. El Pleno Extraordinario ha aprobado además un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de más de 184.000 euros para abonar facturas de luz, el gas y determinados servicios atrasados. El alto porcentaje de vacunación de la población y la mayor apertura de las medidas hacen prever una gran afluencia de ciudadanos en las actividades que se han preparado con motivo de la Navidad. Por ello, la Delegación de Seguridad Ciudadana, junto con Policía Local y Nacional, han diseñado un minucioso dispositivo especial que se mantendrá hasta el 9 de enero. Un trabajo conjunto y coordinado de Policía Local, Nacional y Protección Civil permitirá disfrutar de unas fiestas en las que, pese a las expectativas y las ganas de recuperar situaciones prepandemia, se nos recuerda la necesidad de seguir extremando las medidas de seguridad. El dispositivo, que ya ha arrancado, se articula en varias fases. Ese plan que suele desplegar la Policía Nacional en cuanto al comercio seguro, época de compra, época de bullicio en las zonas comerciales. Y, en segundo lugar, todos los eventos festivos que requerirán seguro un dispositivo especial por parte de la Policía Local en cuanto al control del botellón, al control del orden público en los establecimientos de nuestro municipio. Más de 70 eventos se han programado en los días previos y durante la Navidad. Por ello, junto con el Servicio Diario de Tráfico, Ordenanzas y Seguridad Ciudadana, la Policía Local hará controles aleatorios del consumo de alcohol y drogas, vigilará aforos y horas de apertura y cierre de establecimientos y actuará de manera preventiva para evitar los botellones. En total, se incrementan en más de 100 las horas de servicio que se realizarán respecto al año pasado. Vamos a contar con una media de servicio diario de 100 agentes que van a ser reforzados, y digo reforzando porque se distribuirán en base a las necesidades que cada evento necesite, con un total de 164 agentes más, entre el 25 de noviembre, que fue cuando se inauguraron las luces de Navidad, y el 5 de enero con la cabalgata estática que tenemos este año. También la Policía Nacional redistribuirá sus efectivos para dar cobertura a estos días de mayor afluencia de personas en lugares que se han analizado de manera detallada dentro del Plan Comercio Seguro, como Puerto Banús, el Centro Comercial La Cañada, el del Viria y los cascos antiguos de Marbella y San Pedro. Una labor para garantizar la seguridad en la que intervienen diferentes unidades de la Policía. Tenemos la Unidad de Prevención y Reacción, que es la UPR que conocemos, que son los que van en furgonetas, que ahí son 29 efectivos. Tenemos los grupos de atención al ciudadano, que son los vehículos rotulados Z, que son 142 efectivos. Contamos con el grupo de hurtos, que son 10 funcionarios, con el grupo de delincuencia urbana de la comisaría de aquí, del núcleo de Marbella, que son 11 efectivos, y también con los funcionarios del grupo de delincuencia urbana de San Pedro Alcántara, con un total de... tienen allí 16 efectivos. Un despliegue amplio para dar respuesta a una programación en la que se recuperan actividades anteriores a la pandemia, sin olvidar la actual situación sanitaria. La Navidad pasada fue diferente, la anterior también, y ahora ya estamos hablando de un dispositivo homologable a cualquier año sin pandemia, pero añadiendo la presión de que aún no encontramos con esos coletazos importantes. Vamos con las cifras que nos deja precisamente hoy la pandemia. Después de que el fin de semana disparara la tasa de incidencia en la ciudad en 51 puntos, este martes nos deja de nuevo una subida de otros 50 puntos, en concreto 52 puntos más, lo que sitúa el índice a 14 días en 309 casos, el más alto que se registra desde el verano, en concreto desde el 26 de agosto. Un incremento que hace que la ciudad entre en la zona de riesgo alto por coronavirus. También elevado el número de nuevos casos, casi un centenar, en concreto tenemos 96. Lo único positivo, seguimos sin sumar víctimas mortales desde el pasado viernes. Y hoy, que es 14 de diciembre, es el Día de la Esclerosis Múltiple, y en la Plaza de los Naranjos se ha instalado una mesa informativa para continuar dando visibilidad a esta enfermedad. Los miembros de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Marbella y San Pedro han salido a las principales calles de la ciudad con motivo del Día Nacional de esta enfermedad. Una jornada de concienciación y de mostrar la realidad de aquellos que la sufren. A pesar de la pandemia, este colectivo mantiene una serie de servicios esenciales para los pacientes. Para que nuestros servicios sigan funcionando, como es la rehabilitación, la psicóloga, el psicólogo, el chofer de la furgoneta que los traslada y poco más, porque ahora mismo no tenemos más servicios, debido a que no tenemos económicamente mucho ingreso, pero los necesarios están, que son los fundamentales. La Asociación ha recibido el apoyo institucional a través de la Delegación de Derechos Sociales, que ha resaltado su labor desde sus inicios. Se llevan trabajando desde el año 2003 con un objetivo claro, como nos comentaba Úrsula, de mejorar la calidad de vida de los pacientes y también, y muy importante, dar apoyo a las familias. Nosotros nos unimos en este Día Nacional de la Esclerosis Múltiple a esa sensibilización tan importante de la sociedad, pero sobre todo seguir reivindicando la necesidad de, desde el ámbito sanitario, seguir avanzando tanto en el diagnóstico tan importante para el paciente. Precisamente ese era uno de los principales caballos de batalla de los enfermos, el poder conseguir un diagnóstico de la Administración Sanitaria. Cada día ya se parece que no, cada vez menos, pero todavía sí, algunos hay, depende la provincia, depende el hospital, pero es verdad que cada vez hay menos, ya no hay tanto problema como antes porque ya es más conocida, más escuchada, los síntomas cada vez, el problema es que como bien dice, también se llama la enfermedad de las mil caras, a cada uno le despierta de una manera. Como iniciativa para recaudar fondos se celebrará un mercadillo navideño en el Centro Cívico Ana Ortega los días 16 y 23 de diciembre. En Marbella conviven más de 140 nacionalidades y actualmente contamos con alrededor de 44.000 empadronados de otros países. Con estos datos es normal que a lo largo de todo el año acojamos celebraciones que también nos enseñan la cultura de otros países. En este caso le tocó el turno a la comunidad sueca que nos enseñó cómo celebran la llegada de la Navidad. Oscurece en Marbella y en pleno centro niños y niñas ataviados con túnicas blancas y velas entonan cánticos navideños y populares de la tradición española y sueca. Y es que estos alumnos estudian en el Colegio Sueco y cada 13 de diciembre en honor a la patrona de los ciegos Santa Lucía, esta comunidad educativa traslada hasta la plaza de la iglesia, el recibimiento festivo que cada año brindan a la Navidad. Yo creo que es importante para todos los que hemos venido aquí a vivir, sentir que tenemos una comunidad aquí también y mostrar a la gente que es de Marbella la manera en la que nosotros celebramos el inicio de Navidad. La tradición también estuvo presente gastronómicamente y es que los asistentes disfrutaron de una merienda muy nórdica. Pues se les ofrece, se les invita, que es también una tradición, a un chocolate caliente a los niños con las galletas típicas suecas y a los padres, a los adultos, eso sí, un poquito de vino caliente para entrar en calor. Obviamente es costumbre en su país por las temperaturas, las bajas y las temperaturas que tiene en Suecia. Aquí en Marbella, gracias a Dios, tenemos otro clima, muchísimo mejor. Con algo más de una semana de antelación ha llegado Papá Noel a Marbella. Este lunes los más pequeños no quisieron perderse el pasacalles por el casco antiguo y el centro de la ciudad. Un recorrido con muchas sorpresas y animación que concluyó en el Parque de la Alamena. Ha llegado un poquito pronto, pero ¿por qué se va a quedar? Se va a quedar aquí hasta el día 24 y hace la entrada para que después llegue nuestro cartero real. A la vez que hemos montado por primera vez ese Belén infantil de Foclix que todo el mundo podrá visitar durante todos los días de Navidad hasta el día 6 de enero. Los más pequeños aprovecharon la ocasión para recordarle a Papá Noel algunas de sus peticiones. Le he pedido una cunita de bebé, una bañera de bebé, una muñeca de playa y de médico. Un iPad, una guitarra eléctrica con micrófono, un dinosaurio y otro dinosaurio, dos. Yo le he pedido cosas para el bebé y un disfraz. Muchas ganas de repartir regalos, ya era hora de que pudiésemos salir de casa. Tenemos los reinos preparados y vamos a llegar a todos los lugares del mundo. Muchas ganas de vivir la Navidad siempre con la cautela que exige la situación sanitaria y la evolución de la pandemia. Que no tenemos pensado de hacer nada diferente, igual, teniendo mucha precaución y teniendo mucho cuidado porque ya vemos cómo están las cosas, así que es normal. Estaremos reunidos en familia, vamos, mis niños míos y mis nietos, más no, pero con eso es suficiente. Tenemos que ser más prevenidos que nunca, tener más cuidado que nunca porque es verdad que no hemos terminado con esta pandemia, con este virus y que, pese a que tenemos que aprender a convivir con él, yo desde aquí sí que quiero hacer un llamamiento a todas las familias, pues a no dejar de llevar mascarilla, aunque sea en sitios públicos, en fin, a tratar de maximizar al máximo las medidas de seguridad. Convertir las Navidades en una fiesta única y singular es algo que está al alcance de todos, ya sea para estar con la familia o con los amigos. Para demostrarlo, la empresa local Bloom Marbella organizó un pop-up navideño en sus instalaciones con sus clientes. El objetivo era mostrar las muchas posibilidades que existen de convertir estas fiestas en un evento inolvidable a través de la decoración, la música, la fotografía y, por supuesto, la gastronomía. Como puede ser un montaje espectacular de una mesa de ceremonia, una mesa para comer con nuestra familia y representar todos los proveedores que estamos aquí. Fotografía, fotocall, diseño floral, saxofonista, grupo de baile, es decir, toda maquilladora profesional, es decir, prácticamente todos los profesionales que pertenecen a Wedding & Co. pues hacer una puesta en escena de sus trabajos. Queríamos dar una sensación, transmitir, crear como un ambiente de un comedor cálido, dar color, pasar un momento mágico con las flores y con todo lo que nosotros elaboramos. Ambiente navideño este domingo en el Belén que la Asociación de Vecinos El Calvario Huerta Belón inauguró, como es habitual cada año, en la cueva de San Nicolás, bajo el pecho de las cuevas. Como casi todo el 2020, la pandemia impidió su celebración la pasada Navidad, que ahora retoman con ilusión, llegando a su octava edición. La verdad es que el presidente, que es el responsable y el encargado de hacer todas las construcciones, lleva desde el mes de agosto empezó a plantear la primera y ha ido haciendo poco a poco este año. Hay diez novedades bonitas, importantes de la historia de Marbella, desde el siglo I a la actualidad. Novedades que se convierten en guiños a la historia de algunos de los edificios y lugares más señeros de la ciudad. Ha realizado nuevas construcciones, como los altos hornos o la torre de la iglesia, que es preciosa. Le ha dado un realce al Belén impresionante. Es un Belén localista. Están reflejadas todos los edificios más emblemáticos que tiene Marbella o que ha tenido Marbella. Precisamente la Asociación Belenistas de Marbella ha colaborado realizando trabajos de paisajismo en un Belén que se ha convertido en cita obligada a los días previos a la Navidad. Durante todo el año tienen un referente también para Navidades y es la inauguración de su Belén. Esto se ha convertido ya en una tradición de la Navidad. Es un Belén que todo el mundo lo trabaja muchísimo, que lo hacen con toda la voluntad. Junto con la bendición e inauguración del Belén, la Asociación celebró una merienda popular amenizada con la música más navideña del coro Sierra Blanca y la pastoral de Ojen. Conoce perfectamente el escenario del Teatro Municipal y ahora ha vuelto a disfrutar de su casa para presentarnos su último espectáculo. Acompañado de un pianista y mucha retaíla humorística, Ángel Rielo desplegó todas sus artimañas interpretativas para captar la atención y conectar con el público asistente. ¿Y cómo lo hizo? Pues presentando el cabronólogo, su última creación artística. De manera divertida y crítica desvela los secretos de por qué el mal mola bastante más que el bien. Él mismo confiesa, lo ha experimentado en sus carnes y es que su faceta de feliciólogo, empeñado en encontrar la felicidad y conservarla, ha pasado ya mejor vida. ¿Por qué nos cabreamos? ¿Por qué nos cabreamos? Nos cabreamos por un montón de cosas. Nos cabreamos por un montón de cosas. ¿Y por qué un feliciólogo? ¿Por qué un feliciólogo se ha vuelto cabronólogo? Pues porque al final me he dado cuenta de que yo para ser feliz y soy un cabrón. ¡Vamos mi gente! ¡Esa palmita! ¡Señores y señores, con todos ustedes, Fidel Cordero! ¡El pianista más increíble del mundo! ¡Canten conmigo! Sigue el ciclo de teatro de otoño del Centro de Artes Escénicas La Alcolera. El pasado viernes tuvo lugar la comedia De Camino a las Dionisias, de la compañía malagueña Carazapato, una obra que lleva dos años recorriendo España y que actuó por primera vez en nuestra ciudad. Pues bueno, la obra es la historia de Euripides, Sófocles y Esquilo, que son los tres grandes poetas de la antigua Grecia, en un viaje, digamos, por la historia del teatro, pero de forma canalla, muy gamberra, metiendo un poquito nuestro toque. Por otro lado, el domingo fue el turno de un clásico, Chef, de Producciones Illana, compañía que repite cada año en nuestro municipio. Una obra humorística sobre el mundo de la gastronomía, un éxito que llenó los asientos del teatro. Y bueno, cada vez que traemos a Illana, pues prácticamente que se llena el teatro, ¿no? Porque, en fin, es una compañía, ya digo, muy prestigiosa, que suele venir por Marbella, por San Pedro, tiene sus fieles y hoy, pues bueno, pues afortunadísimamente el teatro vuelve a llenarse. El próximo día 18 cerrará el ciclo de otoño la obra Acróbata y Arlequín, de la compañía granaína La Maquiné, para dar paso al ciclo de invierno que comenzará el próximo enero. ¿Cómo sería vivir en la Edad Media? ¿Qué pasaría si ahora mismo nos trasladáramos a esa época de la historia? Sobre esto, sobre este hecho, gira la obra de Irene Abecia, que se presentó en el hospital. Irene Abecia es la autora de Al otro lado del tiempo. Su segunda novela publicada, que se presentó el pasado viernes en el hospitalillo. En ella se narra la historia de Julia, que tras una serie de circunstancias despierta en la Edad Media. Una novela que nace de la formación y la pasión de la autora por la historia. Era un viaje que a mí me gustaría realizar verdaderamente. Entonces, bueno, pues te dejas llevar y poco a poco va tomando vida. Esto es el asunto de describir. Irene nació en Zaragoza, ha vivido en Alemania e Inglaterra y en la actualidad está afincada en Marbella, su pequeño paraíso, como a ella le gusta considerar. Desde hace más de un año y medio que decidí vivir aquí definitivamente, aunque era una idea que tenía desde hace muchos años, pero ya lo he conseguido. Durante más de 30 años siendo guía de turismo por Europa, hace un tiempo se estrenó en el mundo de la escritura mediante su primera novela titulada Más que palabras. Aunque seguimos en tiempos de pandemia, la situación sanitaria permite desde hace tiempo ya que la ciudad recobre de una forma más habitual su vida cultural, tanto pública como privada. Muchos negocios de restauración optan por dinamizar su actividad con actividades musicales, como un atractivo más de cara al periodo navideño. Los grupos locales también ven la oportunidad de actuar y enseñar su talento. Este fue el caso de la combinación de la banda Los Calvins, que comenzó en 2017 y el chiringuito Mikey Beach en la playa de la Venus. La pandemia pasa a facturar a todo el mundo y a los músicos en particular, porque es una actividad que ha estado paralizada prácticamente durante un año y bueno, para la gente que ha dedicado su vida o dedicado su vida íntegramente a la música, pues la verdad que sí, lo han tenido bastante complicado. El pasado viernes tuvo lugar el concierto de Navidad de piano por el grupo de estudiantes adultos del taller Tocamos el Piano, que el Centro de Divulgación Musical del Mediterráneo promueve. Veinte mujeres demostraron y compartieron su aprendizaje y pasión por la música en el hospitalillo con un programa variado de obras clásicas, música popular y, como no, el Cancionero de Navidad. Este grupo de estudiantes adultos de piano, en realidad, están cumpliendo hoy su sueño, de aprender a tocar el piano, aprender el lenguaje musical. Así que es un honor estar al frente de este grupo y poder compartirlo con la ciudad de Maravilla. Ayer, quien fuera capitán del Marbella Fútbol Club, Javier Añón, visitó el plató del Club Deportivo. En la entrevista con nuestro compañero Enrique Moreno, nos contó cómo ha sido su debut en competición europea. El futbolista marbellí Javier Añón ha debutado esta temporada con su nuevo equipo, el Lincoln Red de Gibraltar, en competiciones europeas. En concreto, la nueva Conference League, donde quedaron eliminados en la fase de grupo, siendo la primera vez en la historia que un equipo de Gibraltar superaba la ronda previa. Pero creo que los resultados tampoco han sido tan abultados. Creo que incluso en algunos partidos hemos podido tener las ocasiones de marcar. Pero bueno, todo positivo, muy feliz, muy agradecido y nada, esperemos que sean algunas más. En una entrevista concedida al programa Club Deportivo de esta casa, afirmó que su llegada a este equipo responde a su deseo de seguir siendo un jugador importante en un proyecto deportivo. Los objetivos son ambiciosos, como es ganar la liga y volver a jugar en Europa. Siempre pelea por lo máximo, sabía que había competencia en la plantilla, pero al final a mí me gusta competir, a mí me gusta dar el máximo, luchar por todo. Y creo que no elegí mal, no solo por la Conference League, sino porque en la liga también vamos bien y tenemos muy buena plantilla. Eso sí, el excapitán del Marbella sigue muy de cerca la actualidad del cuadro marbellí, al que ha visto en casa, donde cree que le está costando sacar los partidos. Añón también mostró su apoyo a la afición por sus protestas contra la propiedad. La afición está por encima de cualquier cosa, por el hecho de que ellos siempre van a estar ahí. Por lo que he podido vivir desde dentro y por lo que yo te puedo decir bajo mi punto de vista, es que sí que es verdad que tú puedes hacer a lo mejor muchas cosas con mucha ilusión, un proyecto importante, invertir y firmar una plantilla buena, pero hay veces que las cosas salen y no salen. Entonces yo creo que en ese aspecto, el año pasado tampoco se mandó un mensaje a la afición, creo que el club en ese aspecto lo debería de haber hecho. Javier Añón sigue siendo uno de los referentes de la afición pese a su marcha y afirma que siempre le gustaría volver al club. El mundo del deporte sigue de luto por la muerte de Manolo Santana este fin de semana. Del mismo modo, Marbella sigue recordando a uno de sus vecinos ilustres. Santana amaba a Marbella hasta el punto de querer que aquí, en su club, fuera donde descansara para siempre. Grandes momentos de su historia personal están ligados a nuestro municipio. Hablar de Manolo Santana es también hacerlo de Marbella y de un tiempo de mucha fama y glamour. El tenista llegó a nuestra ciudad en 1983 para hacerse cargo del club de tenis del Hotel Puente Romano, que dejaba otra leyenda de la raqueta, como es el sueco Bjorn Borg. Precisamente, ambos coincidieron en un torneo de exhibición disputado en la Plaza de Toros de Marbella y ahí comenzó una amistad que propició, años después, la llegada definitiva del famoso deportista a nuestra ciudad. Como él mismo afirmaba en muchas entrevistas, vino por un año y se quedó para el resto de su vida. Es que yo estoy encantado de estar aquí, que ni con Jarro de Agua Caliente me voy de Marbella porque me encanta y me gusta mucho. Marbella le acogió con cariño y lo adoptó como uno más. Su hito más recordado es el título logrado en 1966 en Wimbledon y hasta 1994, con Conchita Martínez y 2008 con Rafa Nadal, tenía el honor de ser el único español en ganar en la hierba de Londres. También en su haber tiene dos Roland Garros en Tierra Batida y un Youth Open. Precisamente en 2016 se cumplía el 50 aniversario del triunfo en el prestigioso torneo inglés. En una entrevista concedida a RTVE Marbella, nos contaba cómo tuvo que prepararse para lograr su sueño de ganar Wimbledon. Yo ganaba en Roland Garros, iba a Londres y me metían unas palitas tremendas. Entonces tuve que tomar una decisión importantísima en mi vida, fue en el año 65 y 66, no jugar a Roland Garros, no jugar a ese gran torneo, irme a Inglaterra, donde empecé a jugar torneos pequeños de hierba y me fui adaptando a cómo se vivía en Inglaterra, qué tipo de bolas utilizaban, las comidas. No fue el primer reconocimiento porque en 2014 inauguraba un hito kilométrico en el Paseo Marítimo. El ayuntamiento le volvió a homenajear con el título de hijo adoptivo de Marbella en 2018 y donde dejó patente, una vez más, su amor por nuestra ciudad. Siempre voy a seguir aquí durante... Es que yo no me voy aquí, o sea que... No sé cómo decirlo, pero lo que sí es cierto es que me gustaría seguir teniendo este cariño a esta ciudad tan magnífica como es Marbella. El último acto público fue en 2020 cuando recibió el premio de la Federación Internacional de Tenis como reconocimiento de su trayectoria. El miércoles llega con predominio de los cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el litoral y sierras próximas. Las temperaturas, sin grandes novedades, la máxima en Ronda será de 14 grados, 15 en Antequera y 18 en Málaga capital. En Marbella nos espera un día gris con probabilidad de algún chubasco. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 18. Los vientos serán de componente este con rachas fuertes en el interior. Es todo por ahora. Recuerden que las noticias siguen actualizadas las 24 horas del día a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Gracias por su atención. Adiós.